¿Quieres conocer la nueva y loca diversión de Parque Fundidora? No te vayas, quédate con nosotros, estás en el canal de Dani Puente Veo que cambiaron el estacionamiento, antes no estaba así el estacionamiento o estaré confundido, teníamos rato que no veníamos y no recuerdo que el estacionamiento estuviera así y nos dejara en la parte de las bicis, aquí donde rentan las bicis tal vez me estoy confundiendo pero ahorita vamos a inspeccionar bien el área pero yo creo que es un cambio que hubo en Parque Fundidora de que hicieron un mejor estacionamiento, una mejor entrada ahora con las construcciones que tienen ¿Vamos a subirnos en esto o qué? Un equipo Razer ¿Quieres una donde nos subimos todos? ¿En una para todos o qué? ¿Sí? Vamos a ver cuánto nos la rentan ¿Hace como dos años nos subimos a una de esas? ¿Se acuerdan? ¿Uno o dos años? La primera vez que empezaron a traerlas Como año y medio Como año y medio Sí, bueno, vamos a ver Si las tiene ¿Cuál es la morada? Vamos a ver cuánto nos cuesta Para el 2024 el precio de la Conference Bike es de 500 pesos la hora Aquí el morro se equivocó Primero me cobró 50 pesos creyendo que era una bicicleta normal Después agregó 450 para cubrir los 500 Perfecto La roja antes no porque la llanta baja Vamos a subirnos todos chicas Aquí en este asiento va el capitán Yo soy el capitán Sí, ahí voy Voy a poner aquí la mochila Pongan sus pertenencias ahí Déjame la saco Vamos a Vamos a darle A ver cómo dijo el vato Vámonos Ahí se ven chicas Bye Te vas a caer Bye Te vas a caer ¿Cuál me va a caer, hombre? Mira Mírame Mírame ¿Cómo manejo esto? ¿Cómo manejo esto? ¿Vieron? ¿Vieron? Soy un experto en esto Súbanse bien Yo no respondo Chipote con sangre Sea chica Sea grande La Conference Bike o COBI Fue construida por el artista Eric Staller En los años 90 Al día de hoy existen más de 400 unidades En 20 diferentes países La misión de este invento Es que la gente conviva Y haga ejercicio juntos Y vaya que sí te ejercitas Miren lo que nos acabamos de dar cuenta Una cámara 360 No Si el metro va a llegar aquí a Fundidora Mira Qué chulada Me va a cambiar para allá ¿Qué? 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 Tenemos un nuevo integrante El Gasparín Nos está ayudando a darle Soy yo ¿Soy yo que me estoy cansando? No ¿O a ustedes también? Yo también ¿Ya te cansaste? No No Yo siento duro aquí, oye A ver, ¿dónde? Aquí Saca el musculillo Hombre Mira El poder está aquí, señorita Aquí está el poder ¿Ya papi? ¿Y parada? ¿Eh? ¿Y parada? No Y sin hacer nada, mira Parada y sin hacer nada O será estación Fundidora y estación Sin termes ¿Verdad? Pero va a quedar aquí abierto ¿Adentro? Sí, adentro del No Próximamente la estén ¿No les basta que se les antoja Un café frío? No ¿Eso será la vacuna? ¿Te estantejo en casa frío, homo? Sí Ah, bueno, sí Ok, está bien Al rato, chicas Dijimos que Ibamos a hacer hambre Hasta las 3 de la tarde Ibamos a hacer hambre ¿Qué dijo? Yo dije Solito fundidora para nosotros Somos los únicos Locos Que rentamos un Bicicletón bañado Están todos callados ¿Eh? ¿Es el único que se ha rentado? Es el único que se ha rentado Ah, hoy Es que se pasan O sea, están 500 pesos Antes de Recuerda que estaba más barato Voy a checar Ya habíamos hecho Unas fotos y un video Ajá Ah, sí Voy a checar cuánto cuesta Ya llegamos a la pasta Que siempre andamos, ¿verdad? Aquí no tomábamos las fotos De las niñas Sí ¿Bárbara? ¿Más a mí no? Aquí nos A Lesslie casi no vamos ¿Por qué? Porque no le gusta No te acuerdas Pinchilla No se enmula Y ya no posan Ni nada Y esta así Esta le encanta El pedo ¿Verdad? Eso, eso, eso Machín, machín Que se vea que están Bien fuertes de las piernas Esa, 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 esa Leslie, tú nunca has ejercicio Hasta el momento Llegó tu momento, Leslie Vamos ¿Qué tal? Para que me tengas ahí, oye A ver, ¿qué se quita? El olio Por lo rojo Calla El pollo Ay, no Denle chicas Si se puede Vamos Eso Yo descansando Mis piernas poderosas Mientras que ustedes Ahora Les toca hacer el trabajo sucio El trabajo fuerte De un hombre macho alfa Pelo Pecho peludo Pelo en pecho Pelo en pecho Pelo en pecho ¿Qué? ¿Ya se cansaron? Yo iba a decir otra cosa Épale Oye Esto está quedando grabado aquí, señorita Pues no, di qué Bueno ¿Por qué tiene miedo con mamá? ¿Taben por qué? Aquí pueden decir que yo soy El que tiene La mente más cochambrosa Pero creo que no Tú no, tú no, tú no ¿Verdad que no? Ay, cállate tú Aquí hay otra persona Que tiene mente más cochambrosa Bárbara Obvio Ya me lo terminamos la vuelta, chicas Hay que ver el tiempo Que invertimos en esta La maratón Yo me gané una comida Ay ¿Pues te lo cobran una hora? Porque saben que lo devuelves en más En tiempo Es que no creo que puedas más de una hora Por eso ¿Verdad? Amor, pero sí se ve que Que traen con queso Ustedes, chicas Llevamos media hora ¿Traen con queso? Con quesadilla Esa avenida Ah, es acá donde Como que la mejoraron ¿Sí ves? Esto es lo que lleva A donde antes era Plaza Sésamo Que ya se llama Acuática, ¿no? ¿Cómo se llama? Ay, amor Ya estaría entregarse en lugar Ya No está chido Ya no está chido Y luego No more Bosque Mágico No lo vayas a poner Sí No, sí es cierto Antes no lo estaba Bosque Mágico Y eso Y ya no Ya no hay un parque Aquí en Monterrey Que valga la pena Donde podamos Sentir la adrenalina Al máximo ¿Verdad? Solo cuando hay Ferias Pues en San Pedro O aquí Son las chidas ¿Qué? Hemos ido Yo en San Pedro En San Pedro A las chicas Creo que en vacaciones Es que no hemos coincidido No hemos coincidido Próximamente vamos a ir ¿Ok? ¿Qué pasa para allá? ¿Te quieres entrar allá? ¿Cambiamos de lugar? ¿Quién quiere ser el capitán ahora? Eso Eso, machín Vamos a hacer cambio Porque No es que no pueda Pero hay que darle oportunidad A todos aquí Hicimos cambio de capitán Y ahora la señora Barrios Es la dueña del volante ¿Me siento como voy a caer por allá? No dice, no te caes La señora delegada Eso, miren Eso, es tener condición Ella vino aquí a hacer ejercicio No vino a platicar No vino a hacer nada Vino a Yo sí vine a eso ¿A qué viniste? A platicar No Aquí, oye Lo vamos a darle porque Si no se se cansa ¿Va que se cansa amor? Sí Porque dejan de hacerle Y el capitán es el que avienta Todo el foie Toda la fuerza de las piernas ¿No está frenado, va? No, no está frenado Agarra para atrás la bola Hazla para atrás A lo mejor está un poquito frenado Agarra para atrás Frenenle aquí con freno de mano La bola Oye ¿Cómo frenaste? Espérame 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 Me voy a salir Ahí está, está bien Espérame Me voy a salir ¿Dónde vas a ir? Allá Espérate que se cambie el heli amo Sí, no pasa nada Entonces está bien Gánchalo ahí en uno ¿O no? ¿No se ganchó? Se va Ahí ya está Ya está Bueno, listo Yo me voy a ir para acá Ahí, güey Vienen unos Nos quieren ganar Ay, ay, ay Sí, dale, machín No, me ganas Ay, me está ayudando Ya, vamos a darle Ah, nos van a ganar Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Tú puedes, te pitana Vamos, vamos Nos van a ganar Nos van a ganar No No Cuidado Ahí va una persona Vamos con los filistianos ¿Iban a atropellar a alguien? Amor ¿Qué dice? Les vale queso Les vale queso Es que iban todos bien concentrados Dándonos para ganarlos Y van a atropellar a un muchacho Pero mira Casi lo logramos, amor Hazte para acá Porque va a pasar un camioncito ¿No? Claro Hazte la de tu lado Derecho Otra vuelta Cuando dejamos y caminamos ¿Eh? Otra vuelta No, faltan O sea, eran dos vueltas, serio Pero ahí sí cambiaron A lo mejor De aquí ya llegamos ¿Quieren tomar agua? Te puedes frenar aquí en una sombra Y tomamos agua Es que no sombra Cielo No sombra no hay ¿Cómo le freno aquí? Ahí está el de mano De mano De mano De mano Esto es de mano Tira Tira Tira, métete ya A la sombra Amor, métete ya Dale vuelta Tira, cielo Gracias Ya nos estacionamos Para descansar Estoy chicando el reloj Hicimos 40 minutos En la vuelta Con la bajada Y eso Hicimos 40 minutos Con la vuelta Con una hora Vas a completar Una vuelta Una vuelta y media Y vas a terminar bien rendido ¿Verdad? ¿Sí te cansaste o no? Sí Sí estuvo bien De hecho Nosotros le dimos más A algún show Que me hartan De 30 años De volada De entrega Te dan tolerancia De 10 minutos Y si te tardas 10 minutos Pues tienes que pagar Otros 500 pesos Entonces Pero bueno Si vale la pena Para hacer Un cardio Aquí en el parque fundidor Ya hemos terminado Este pequeño paseo Aquí en fundidor Nada más nos dio gas Para darnos un rol En la bici Y caminar un ratito Pero quedaron Actividades pendientes ¿Verdad que sí? Sí Como el Amazon Amazonia Amazonas Amazonas El Amazonia O Amazonas Que no sabemos Nunca hemos ido Se ve que está padre Se ve que hay Hay con queso Se ve que hay con queso Entonces ¿Para la próxima? ¿Eh? Un sándwich con queso Un sándwich con queso Sí Es que ya traen hambre Las niñas Entonces ya hemos terminado El pequeño paseo Estamos aquí un par de horas En fundidora Nos quedan actividades pendientes Para la próxima Y cabe mencionar Que ya hemos hecho Otras Como los patitos Que se ven por allá Ya hemos este Nos metido Al musera Hemos estado en el musera ¿Se acuerdan? Hemos estado Corriendo por toda esta Ciclopista O toda esta pista De fundidora Patinando Patinando En sobrehielo Bueno patinando aquí Sobre esta pista Y patinando sobrehielo Entonces ya Esto es un parque muy Le dimos la vuelta A todos Le dimos la vuelta A todos Este es un parque Muy recurrido O muy recurrido Muy recurrido No Muy recorrido Perdón ¿Qué? ¿Qué? Por Concurrido Y recorrido Por Este Toda la gente De Nuevo León Y yo creo que Mucha gente Que viene de otro lado Viene aquí Y estamos viendo Que hay muchas adecuaciones Están haciendo Como que una estación Del metro Vemos un edificio Que estaba por acá Que no conocemos Yo creo que Se están preparando Para que en dos años Esta ciudad Que va a ser Sede mundial Tenga Suficientes habitaciones Suficiente espacio Para que pueda hospedar A todos los extranjeros Que vienen Entonces bueno Ahorita no vamos a ir a comer Porque ya hace mucha hambre Y en otra En otro video Le seguimos platicando Nos vemos Bye Espero que te haya gustado Este video Y si te gustó Por favor regálanos Un like También te invitamos A suscribirte A nuestro canal Activando las campanitas De notificaciones Muchas gracias Nos vemos pronto Bye Bye